¿Cuál es tu religión? ¿Piernas? ¿Opais? ¿Trapitos? ¿Lolis? A ver, Chad, elijan. Verericto final. Cada uno tiene sus consecuencias. Las piernas envejecen, las opais decaen, los trapitos tienen pito, las lolis son ilegales. Piensen bien en lo que les estoy diciendo. Lo peor es que me rimó, oye, lolis. ¿No les importa la ONU, en serio? ¿Ni el FBI? Bueno, es que tiene lógica, perro. Si las piernas envejecen, las opais decaen, los trapitos tienen pito, es mejor una loli, ¿no? Lolis de DJ, duran y se pueden convertir en waifus. ¡Oh! Este hombre piensa en grande. No voy a volver a la cárcel. ¡Ay, no! Eko-kun está bien mamadísimo. Su energía es un like. Y like es este video. Con Eko, Kurumi, Rika o Yuka Koga. Elijan, chicos, sabiamente. Y si hay alguna mujer, pues, elija también. Si está Kurumi, ya gana, o sea, ya no se puede retroceder. Tocaría hacer ese top de peleas más épicas del anime. Cuando le bajas la tanga y sale un olor a sardina. Pero, ¿por qué olor a sardina? Y lo peor, el gato está... Está como... ¿Qué es aquí? Es viernes 13 y te quiero clavar todo el machete. Este no viene con mamadas. ¡Corran! Ah, no, pero qué rico. ¡No, no, 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 no! El FBI, el FBI. A ver, Sven. Chat, loli o waifu. Es loli, ¿verdad? Es cárcel. Asegurado. El conductor de este vehículo fue detenido cinco veces por la policía. Por tener esta pintura en la parte trasera de su camioneta. Me encanta esa llanta. ¿Cómo que enfermo? Mira lo que está aquí. Soy un hombre de cultura o acaso no eres hombre. El mundo es un gato jugando con Australia. Es verdad, güey. ¡Chale! Mi México es el ano. Güey, no leí esto, güey. Pero me fijé más en el gato, güey. ¡Oh! Ecuador es los muslos, perro. ¿Quién es la cabeza? Ah, ya sabía. Ni por qué es fin de año me dejan en paz. No, ni Chan. Mírame a mí. Mi superficie es ilimitada. ¡Dame tu fuerza, perrazo! Está mamadísimo. Nosotros, güeyes. Nosotros. Enemigos poderosos del 2019. Estamos perdirijillos. Cuando te pones asepsias para borrar las imperfecciones y te borra toda la cara. ¡Brutal! ¡Ay! Se pasan, güeyes. Güey, esto representa lo que es el anime. Cuando te cagabas en clase y la profe tenía que limpiarte. Lo siento mucho, Sensei. ¡What the fuck! A ver, seré sincero con ustedes. Creo que esto es una triste realidad. Yo también me cagué. ¡Pero de la risa! Cuando en lugar de ponerte talco, te pones levadura. Pobre pierna, güey. ¿En qué momento falló la humanidad? ¿Qué pasa, güey? ¡Oh! Nice. Esto sí es 10 de 10, papu. ¡Pero a ver! ¡No, no! ¡Team Rem! Güeyes. ¡Team Rem! ¡Team Perro! ¿Cómo que Team Perro? ¡Ah, el perro! ¡Es verdad! No, esta man está ricolino. Mira la lengüita cómo me saca 10 de 10. Y los ojos... ¿Por qué hay un beso ahí? ¿Pero qué es esto donde besó, según? Es un retrete. ¡No! ¡Ah, sí! Es el santuario de nuestro querido potito. ¡Qué inocente soy! ¡Ay, no mames! Hasta así no soy inocente, güey. ¡No es mi culpa! Es que sí tiene forma. ¡Chamadre! Y después digo que soy inocente. Desde ese día Miguel dejó de pensar en Free Fire. ¡Oh! ¡La cara, güey! Es que así es parte de crecerte, mí. Casi siempre yo miro las nalgas. Primera vez que unas nalgas me miran a mí. ¡Ve, te mira bien, güey! Eso es bueno. ¡Hola! Cuando repruebas 6 materias y tu mamá llega a salvarte. ¡Ay, ojalá fuera así, güey! ¡Ojalá! ¿Qué niño más suertudo eres, oye? Es que ahorita... Ahorita te está buscando, Chabelo, para que seas el futuro integrante de la familia. Por tener una mamá... ¡Nice! ¡La sensei! ¿Por qué no? ¿Por qué? Creo que sí es real, no sé. Yo, estoy hablando. El profe. Pase a dar la clase usted, joven. Yo. Tienen clase libre. ¿Te imaginas? Yo creo que le voy a decir eso a mi hijo. Créeme que en menos de 10 minutos ya tienes novia. ¿Nante cree? ¡Qué rico! Güey, descargas el Free Fire y al rato ya te andas besando con tus compas. ¡Ya le estoy agarrando la onda! ¿Qué pedo con el Free Fire, oigan? Voy para Japón. Uri, estás bien mamado, oye. No, no dejas de ser terrible, ¿eh? Cuando vas a trabajar... Borracho. Ay, ¿qué pasó ayer? Mamá, hay una araña en el baño. Dile a que la amas. ¿Para qué? Para que se vaya igual que tu ex. ¡No mames! ¡No! ¡F en el chat, chicos! ¡F! ¿Te imaginas que tu madre te dice así? Ya mejor suicídate, men. Cuando te estás cagando y estás a dos cuadras de tu casa. Mientras tú ves el círculo rojo, alguien te vigila. Ni siquiera lo vi, men. El pobre viendo ese beso. ¿Cuándo terminaré teniendo novia? Nadie te quiere. No, ni chan. No volveré a lamerte los plátanos con los ojos cerrados. Creo que la Loli se dio cuenta de que estaba lamiendo otra cosa. Si un policía me dice papeles y yo contesto tijeras, ¿yo gano? Ay, se pasan. F colección durante casi cinco décadas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ángel. No me baja. Estoy embarazada. Bueno, me voy. ¿A dónde vas? A buscar trabajo y darles lo mejor a ustedes. Oh, se la creyó. Death Note. Mata a personas solo al escribir su nombre. Kiss Note. Al escribir el nombre de dos personas, éstas se besan y se convertirán en pareja. Dream Note. Todo lo que escribía se hace realidad. La usa la mayoría para tener el ricolino. Me tienta mucho el de Dream Note. Creo que todos vamos por ese buen camino, ¿eh? Por fin. Cero taku. Tener novia. Bañarse. Por fin tengo los tres. ¡Qué triste realidad, men! Hola, ¿eres religioso? Soy ateo. No me importa tu mierda, Cristiana. Sí me interesa. ¿Dónde firmo? ¿Quién no? Hasta yo caigo. Llevaré diez. ¿Cómo lo van a hacer, güey? Creí que tus cinco centímetros era de largo, no de ancho. ¡Ah, este es Dios de diez, cerros! Wow, pasen el manga, oigan. ¿Realmente existe? Güey, esto es spoiler. Ya me spoilé demasiado. No me he visto Nanatsu no Taisa y no sé si estaban realmente haciendo ese tipo de cosas. Me agradas mucho. Miré a ver Boku no Hero. Los accidentes no pasan. Hombres, ¿de qué sirve medir más de 1.80 si terminas siendo dominados por un duende de 1.50? Es verdad, a mí mi hermana siempre me pega. Teachers. Movies. TV series. Anime. Real life. ¡Ah, la triste realidad, güey! Hablando de dragones, mi mente. Ay, no mames, güey. Es lo más sabe ver una loli así. F en el chat, chicos. Se siente, se siente como si estuviera flotando. Aquí todos flotamos. A ver, chat, ¿a quién eligen? Pues es... Califiquen. Takagi Sanichiro. Pero no sé por qué siento que tiene pito, güey. Eh, sí tiene pito, güey. Sí tiene. Cuando te preguntan qué hay en tu historial de internet. Hay muchas cosas que no necesitas saber. Abren su historial y miren qué tienen. ¡Curamax! Si le tuvieran a ella así, ¿qué es lo primero que harían? Ay, se pasan, güeyes. Darla de comer. Sí, claro. Sí, sí, claro. Chale. ¿No quimió como aldeano de Minecraft? ¿Y cómo quime un aldeano, oye? Todos tienen este video, pero no subtitulado en español. Me parece que lo que ustedes necesitan es un héroe. Sí me vi el año, de veras. Ahorita que me doy cuenta, parece novita. ¿Las recuerdas? Oh, claro que sí. ¡Holo! Espera, 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 espera. A ver, espera. Es que no veo bien. Me voy a poner los dedos. El Pitox está confundido. Oh, Komi-san. Qué kawaii es esta man, güey. Ojalá salga el alde, güey. Los de chat de YouTube. ¿Les gusta Komi-san? Si no les gusta, suscríbanse de este canal porque este canal es cristiano. Estos mans parecen drogados realmente, güey. Y yo antes no entendía la referencia. Ahora lo puedo entender bien. ¿Por qué los otros tenemos que cargar con todo? Cuando ves al otaku que se baña y tiene vida social. Oigan, pasen el name de este por si acaso. ¡Ay, no! ¡No! Si los videojuegos causan violencia y el anime genera vírgenes, ¿entonces los juegos anime generan vírgenes violentos? Creo que está bien, ¿no? Si no, la humanidad no tendría prosperidad en el futuro. Soy un chico de cultura. Yo juego con sus mentiras, perro. Equipo enemigo. Mi equipo. Ay, cuando jugaba a las cogidas. Cuando no eran cogidas, es atrapada. Yo soy Groot, 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 yo soy Groot. Groot tal. Yo no entiendo de dónde salió este meme, güey. Pero sí está cargoso. Oye, Eliane. ¿Qué te pasó? Yo, eh, eh. ¿Me caí? ¡No! Güey, entonces sí pasó, güey. Y sí, sí me vas a entender de que sí le dolió. Qué sal. Creo que me voy a ver el anime. ¡Ya! ¡Ya! ¿Buscas ropa? ¡Sí! ¿Eres un otaku culiao? ¡Sí! ¿Que no se baña? ¡Sí! ¿Espera qué? Pues te presento a... ¿Cómo se pronuncia? Beautiful Hollow. ¡Beautiful Hollow! Esta tienda increíble que te invita toda la ropa otaku tan hermosa para hacer la envidia de todos tus amigos y posiblemente consigas novia. Además, si utilizas nuestro código de descuento que está en la descripción del video, podrás adquirir estos productos a menor precio. ¡Como este! ¡Excitante! ¡O como este! ¡Ay, qué delicia! Así que ya sabes, ve a la descripción del video y compra todo lo que quieras con nuestro código de descuento y sentirte un otaku culiao que no se baña. ¡Suscríbete al canal!